Mejunge 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 para la acción Sí, como teórica Halloween El otro día estuvimos en varios sitios comiendo muy poco, muy poco o mucho, pero en corto plazo No, pero cayó una pizza buena, hombre Vamos a pintar sobre una tela blanca Vamos a representar la mujer de la que habla la canción Entonces, nada, utilizamos el color negro sobre el blanco Muy buena la experiencia y hoy va a ser mejor, mucho mejor El olor llegó después Como lagos siempre en helados Suele siempre con su flor Como un jardín bien regado Un aguacero de color Que ahogue todas las penas Y en el desierto de mi voz Hay un latido en espera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!